Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos, suave niña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita sea tu presencia Bendito el reloj 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 Gloria divina, dista suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino. En el mismo destino. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí. Y hasta lo eterno. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos. Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos menos, pero me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Gracias. Gracias. Yo quiero verte a los ojos Besar tus labios tan rojos Quiero tomarte en mis brazos Llevarte al espacio Y hacerte sentir cuando te amo Quiero decirte al oído Ese piropo prohibido Quiero escribirte unos versos Y ser el primero Tu corazón adolorido Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que bien te mueves Ay mujer, que buena eres Ay mujer, cuando me dueles ¡Ajaja! ¡Fenomenal! Quiero tenerte a mi lado Digo que no estás No puedo estar separado Y no puedo más De tu cintura perfecta Prefiero estar cerca Tu ausencia, mi alma desespera Por favor, me quita las penas Te necesito de veras El ritmo de tu silueta Lo llevo en mis venas No puedo vivir sin tu bebé Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que bien te mueves Ay mujer, si no me quieres me muero Ay mujer, cuando me dueles Mírame, que linda estás Mírame, óyeme Te quiero más Te quiero Mírame, que linda estás Mírame, óyeme Te quiero más Tu piel de seda Me cubre como el aire Tu belleza es la más perfecta Mi seducción Mírame, que te estoy deseando Bésame, como suspirando Quiero acariciar Todo tu ser Ven Ojos del Caribe La dios flor de miel Hembra dueña de mi vida Hasta el amanecer Muévelo, muévelo Tu cuerpo Entrégame tu calor Mi nena Muévelo, muévelo Ay te quiero Lléname de emoción Si no me muero de amor Aparte de ti Tu boca Tus labios Color de rosa Aparte de ti Tu boca Amo tu forma de bailar Aparte de ti Tu boca Tus ojos me dicen cosas Las cosas que me provocan Le dan a mi cuerpo un compás Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Y todo en mi comienza a arder Aparte de ti Tu boca Me quemo cuando me tocas Me gusta cuando caminas Y quiero ir a donde vas Y quiero ir a donde vas Aparte de ti Tu boca El mundo es muy poca cosa Las cosas que me provocas Le dan a mi cuerpo un compás Cha, cha, cha Que hueva esta Cha, cha, cha Cha, cha Para gozar Aparte de ti Tu boca Cha, cha Me quemo cuando me tocas Cha, cha Me gusta cuando caminas Cha, cha Y quiero ir a donde vas Cha, cha, cha Aparte de ti Tu boca Cha, cha El mundo es muy poca cosa Cha, cha, cha Las cosas que me provocan Cha, cha Le dan a mi cuerpo un compás Cha, cha, cha Las cosas que me provocan Le dan a mi cuerpo un compás Cha, cha, cha 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 Todos me llaman El pestiburón El rey de los mares salados Todos me llaman El pestiburón El rey, el amante dotado Ay, 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 voy desafiando el amor En busca de algunas sirenas Ay, 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 voy mordiendo el amor Cuidado sirenas Ya ha llegado Ya está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey del amar tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bom, bom, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ay Ese exceso de amor Que ya llegó el tiburón Encanto en la vida Que soy tiburón Que estoy del amor enamorado Sé que encanto en la vida Y encanto el amor Que yo soy un tiburón enamorado Ay, 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 que te como mi amor Entierro mis dientes, mi ardor Ay, 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 bom, bom, que te como mi amor Cuidado sirenas Ya ha llegado Está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey del mar tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bom, bom, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ay Ese exceso de amor Que ya llegó el tiburón El que te come mi amor Yo soy el rey del mar anal Gracias.